Antes de ver este vídeo te invitamos a suscribirte, dale click a la campanita y serás de los primeros en ver nuestro contenido. El ajo es uno de los ingredientes más presentes en todas las cocinas del mundo. El mismo tiene la increíble particularidad de dar un toque único a nuestras comidas. E incluso, existen personas que no dejan de consumir sus platos con este ingrediente. Pero sus beneficios no solo son gastronómicos. También existen beneficios y trucos con el ajo que puede mejorar tu vida al 200%. El ajo es usado mucho como te hemos mencionado. Pero también tiene cualidades adicionales. Es por eso que hoy en este vídeo te mostraremos 6 usos del ajo que la mayoría ignoran. Entre esos se destacan. Número 1. El ajo contra la gripe. Una de las propiedades del ajo es su capacidad antiséptica y bactericida. Además, es un alimento que nos ayudará a combatir la gripe y los resfriados. Ya que debido a las tormentas o temperaturas heladas, pueden encontrarte desprevenido. Puede que te encuentres en la necesidad de tener que descongelar la vía o el camino con cualquier cosa que tengas a mano. Número 2. Para limpiar tu piel. En lugar de usar esos dudosos químicos en tu piel, el ajo proporciona una alternativa completamente natural para limpiarte la cara. Los ajos contienen alicina, que tiene propiedades antibacterianas, antivirales y antifúngicas. Se recomiendan restregar una fina capa de una pasta de ajo en tu rostro y dejarla actuar durante 15 minutos. Asegúrate de hidratarte bien después de usarla. Número 3. Eliminar un dolor de muelas. Si estás sufriendo de un fuerte dolor de muelas y no has tenido tiempo de ir todavía al dentista, puede ser que el ajo tenga el poder de darte un gran alivio a este horrible dolor. Número 4. Los expertos afirman que los usos más tradicionales del ajo para aliviar los dolores de muela consiste en aplastar un trozo de ajo y situarlo dentro de la boca junto al diente afectado. Obviamente, deberías visitar a un médico si tienes un problema serio con los dientes, pero el ajo puede ser una manera natural y sencilla de combatir el dolor mientras tanto. Número 4. Para quitar una estilla. Un viejo remedio para remover una estilla que se haya clavado profundamente es aplicarse medio diente de ajo bajo una tirita y dejarla actuar durante toda la noche. No solo sacará la estilla, sino que además no quedará signo de hinchazón, posiblemente gracias a la diversidad de antibióticos y propiedades antiinflamatorias que tienen los componentes del ajo. Número 5. Repelente de las plagas. Otro de los trucos con ajo es el poder de ser utilizado como repelente de las plagas. Y es que el ajo no solo repela a los vampiros como dice la tradición, sino que también a los insectos que devoran nuestras plantas y las flores de nuestro jardín. Para este truco, bastará con mezclar dientes de ajo con agua y jabón y pulverizarlos sobre las plantas que queremos proteger. Número 6. Comun rápido digestivo. Si comiste grandes cantidades de comida y el proceso de digestión será muy forzoso, existe una manera rápida de remediar esto. Masticar medio diente de ajo crudo puede traer importantes beneficios cuando de salud digestiva se trata. Esto se debe a que favorece la secreción de jugos estomacales y ayuda a procesar mejor los alimentos, lo que a su vez ayudaría a perder peso. Así que, Andy compra ajo en tu hogar y goza de sus beneficios. Hasta aquí fue nuestro aporte de hoy. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, te invitamos a suscribirte. Subimos videos todos los días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!